La PEPA llega gracias al Buffet Jurídico Durán, Asesoría Jurídica Especializada en Materia Penal, Administrativo y Coinstitucional. Somos especialistas en resolver casos especiales y de extrema dificultad. Visítanos en el Giron 28 de Julio 680, Guaraz. Buenos días, yo soy Guti Galvez y bienvenidos a La PEPA, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy es viernes 26 de Julio del año 2024 y ayer todos los goracinos celebramos el aniversario 167 de esta bella ciudad de Guaraz. Y vamos ahora con el tema del día. A propósito de aniversario, hoy hablaremos de la vergüenza pública que nos hizo pasar a todos los goracinos el alcalde David Rosales Sinoco en el aniversario 167, celebrado en la Plaza de Armas y luego de la misa que se cumplió como cada año. Antes queremos recordar que hace poco, en una sesión de consejo, los regidores aprobaron por mayoría condecorar a la congresista Nilsa Chacón que ha sido vinculada a actos presuntamente corruptos a través de sus asesores. Esto se dio previo al desfile por el aniversario donde instituciones públicas y privadas se hicieron presente para manifestar su cariño a la capital de Ancash. El problema fue que los discursos innecesarios hicieron que el desfile se alargara. Lo más cuestionado de esta actividad fue esta premiación a la congresista de Keiko Fujimori, Nilsa Chacón. Veamos un extracto. Artículo primero, condecorar con la gran medalla provincia de Huaraz a la congresista de la República, Nilsa Merli Chacón Trujillo, por cuanto destaca como congresista en representación de nuestra región Ancash. Luego el alcalde que ya estaba siendo cuestionado tuvo que dar explicaciones públicamente diciendo las razones por las que tuvo que premiar. Algunos personajes conocidos como Diógenes Alvarado dijeron que el alcalde premió a esta cuestionada congresista que no hace nada por la región, solo por llevarlo de la mano, no por los pasadizos de los ministerios, pero improductivamente porque no se ven las obras. Escuchemos. Quiero agradecer a la congresista Nilsa Chacón porque a esta municipalidad y a sus funcionarios nos está brindando el apoyo que necesitamos para acelerar procesos y tener puertas abiertas, lo que no es sentido de otros. Estimada congresista, bienvenida a Huaraz. Según el alcalde, esta premiación es porque la congresista está apoyando a acelerar los procesos y a obtener resultados. Pero revisamos los resultados del alcalde de Huaraz y el municipio y seguimos en la cola de la capacidad de gasto. Ancash tiene 166 municipalidades y Huaraz ocupa el puesto número 154 con apenas el 10% de ejecución de gasto. En pocas palabras, ¿de qué resultado hablamos? Esto no es todo. A pesar de saberse que no se hace nada por la región, a Nilsa Chacón no se le ocurrió que dar unas palabras y la gente no aguantó más y tuvo que pifiarla y decirle corrupta. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas, a todas las personas que si bien quieren hacer escuchar su voz, es reconocible. Una de las razones por las que Nilsa Chacón es acusada de corrupta por los huarazinos es que hace algunos meses su asesor de cabecera Lenin Tafur fue denunciado por la fiscalía de integrar una organización criminal enquistada en agrorural en la región Ancash y que se beneficiaba de compras. Aquel entonces incluso fue allanado en el lugar donde se encontraba. Les informamos que se continúan llevando a cabo las diligencias en la sede del Congreso de la República, en el edificio José Faustino Sánchez, en el Girón a Zángaro, en el cercado de Lima. Específicamente esta es la cuadra 4, en donde se está allanando la oficina de Lenin Tafur Lucero, quien es asesor de la congresista Nilsa Chacón Trujillo de Fuerza Popular, por estar vinculado a la presunta organización criminal denominada los intocables de agrorural. Señalar que es la fiscalía quien está allanando la oficina del asesor de la congresista Nilsa Chacón, investigado por presuntamente ser parte de una red criminal. ¿Cómo habría operado, cómo estaría operando esta organización criminal de acuerdo a la tesis fiscal? Pero como estamos en el Perú, resulta que Fuerza Popular premió a este señor acusado de corrupto y lo nombró dirigente regional de la Costa de Ancash del partido de Keiko Fujimori, que también es acusado por organización criminal. Es más, este mismo mes se le ha visto a Nilsa Chacón con este señor acusado de corrupto, Lenin Tafur, en un evento político partidario de Fuerza Popular en la provincia de Caraz. Por estas cosas, hay un gran sector de la población que cree que este partido es muy corrupto. Pero no fue todo lo que ocurrió ayer en el adversario de Huaraz, no. La gente ya estaba cansada y molesta por esta condecoración a la congresista inútil que nada hace por Huaraz. Al alcalde se le ocurrió dar un largo discurso de sus logros y la gente se aburrió y empezó a desilbarle. Tanto fue el rechazo de la gente que el alcalde se molestó y le faltó el respeto a las Huarazinos en su propio día. Los noto cansados, señores. Hay obras, señores. Hay muchas obras. Que los que silban nunca van por ahí. Que los que gritan nunca van por ahí. ¿Y quiénes son los que silban? Aquellos que ya están pensando en sus amigos políticos. En lo que están pensando en los politicastros. En aquellos que se suman ser pobres. Entonces, señores, finalmente, les quiero decir, con toda la sinceridad del caso, a mí lo único que me importa es dar al máximo en mi trabajo y para hacer eso no necesito tener que escuchar solitarios comentarios sin argumentos y conocimiento que intentan soslayar la labor que vengo cumpliendo sin poses de un gran político, sin poses de un mezquino politicastro. No soy perfecto, pero sí sé quién soy y de dónde vengo y a dónde quiero llegar con esta gestión que basa su labor en buenos regidores, en buenos funcionarios, en buenos empleados municipales. Qué vergüenza. Realmente, qué vergüenza. La verdad es que esa no es la actitud de un alcalde. Hay que aprender a escuchar y en el colmo de la frescura, el alcalde terminó su discurso enfrentando al público y asegurando que su gestión no es corrupta. Les corresponde a ustedes silbar o aplaudir porque yo sigo trabajando por Guaraz, porque a Guaraz lo quiero y porque soy guaracino. Conmigo no hay corruptos, conmigo no hay ladrones. Y los que silban saben por qué silban, porque no les doy lo que ellos quieren. Porque acá hay honradez, trabajo y transparencia. Gracias. Vamos a preguntar si el caso Gasolinazo, el caso Compactadoras y el caso Coima en tránsito no es corrupción. La verdad es que las elecciones del 2026 están muy cerca. Por favor, hay que pensar bien por quién votar para que no volvamos a repetir estas historias tristes. Ya volvemos con las noticias más importantes del día. ¿Quieres mejorar tu salud? Ven a MixGene. Ofrecemos lo mejor en fitness con clases de spinning con Karina Rívez en horarios de 8 de la mañana, 7 y 30 y 8 y 30 de la noche. Vive la experiencia y siente energía con MixGene en Guaraz. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estas son las noticias más importantes del día. Vamos con la primera noticia. Empecemos con una noticia realmente triste y decepcionante de los políticos. Panamericana Televisión informó ayer en horas de la noche que la madre del reportero de Panorama, Iván Escudero, fue secuestrada en nuestra ciudad de Guaraz y liberada minutos después en un lugar alejado. Dos sujetos cometieron el acto y la televisora rechazó enérgicamente esta intimidación que vulnera la seguridad de su personal y atenta contra la libertad de prensa. Se presume del entorno de Perú Libre. Vamos con otra noticia triste. En el sector salud, Diógenes Alvarado, exdirigente de los trabajadores del hospital de Guaraz, criticó la falta de avance en la compra del tomógrafo prometido desde el año 2022. Se analó que el Ministerio de Salud proyectó la adquisición de ocho tomógrafos a nivel nacional, incluyendo uno para Guaraz. Pero hasta ahora no hay avance por culpa de la actual gestión regional encabezada por Marco La Rosa y el gobernador. Alvarado cuestionó las autoridades por su falta de compromiso con la salud pública. Y la tercera noticia. Vamos con una buena noticia. La comisaria de la familia de Guaraz, encabezada por la oficial Alessandra Saavedra, informó una importante disminución en las denuncias de violencia familiar. Gracias a campañas de sensibilización y estrategias educativas, los casos diarios han bajado de 5 a 2, reflejando un descenso del 60%. Las autoridades resaltan este avance como un logro en la lucha contra la violencia familiar. Ojalá, ojalá los pegalones paren la mano y sigan así. Vamos con la última noticia. El alcalde de Carhuaz, Carlos Cántaro, anunció una nueva ordenanza municipal conjunta con Guaraz para aprobar el servicio de taxi entre el aeropuerto de Anta hasta Guaraz y Carhuaz. Esta medida, que se aprobará en dos semanas, busca mejorar la seguridad y el control de los usuarios. El problema es que el alcalde de Cántaro es un soberbio y ojalá no archive este caso, que debió de resolverse hace muchísimo tiempo. Regresamos con el bloque Elecciones 2026. Hoy en el bloque Elecciones 2026 tenemos una pepita electoral. Luis González, ex candidato regional a la gobernación de Ancas por el Mampe, está a un 90% de confirmar su postulación conjuntos por el Perú. Fuentes internas del partido indican que González, empresario que ha estado buscando partido en las últimas semanas, podría oficializar su candidatura en las próximas elecciones. No hay tiempo para más. Yo soy Judy Galvez y esto fue La Pepa. No olvides que si tienes alguna denuncia, puedes enviarlo al WhatsApp 920-4087-65. Nos vemos.